Hola a todos, no os imagináis las ganas que tenía de hacer esta tosta por fin Tosta de berenjena con queso de cabra Veréis que bocado tan delicioso que os va a encantar Y para esta receta tan chula necesitamos Pan, nueces, rúcula, queso de cabra, unos frutos rojos, yo he elegido frambuesa y moras Unos tomatitos cherry, un poquito de miel Y la protagonista de la historia, nuestra berenjena Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar la berenjena en rodajas Y echarle sal para que pierda el amargor Cuando hayan pasado 20 minutos habrán soltado todo su amargor Así que lo lavamos, lo secamos con papel y nos vamos derechos a la sartén Chorrito de aceite de oliva y vuelta y vuelta ¿Os habéis fijado como la berenjena absorbe el aceite? Pues igual de bueno es para nuestro cuerpo Porque absorbe toda la grasa sobrante y es fantástico para la salud Así que todo el mundo a comer berenjena Y ahora vamos a montar nuestra tosta de berenjena Ponemos en la base la berenjena ¡Ah! ¡Quema! Y luego el queso de cabra ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y adornamos por encima con un chorrito de miel Y nos vamos al horno Que veréis que como queda de crujiente Cuando lo saquemos del horno Y ahora con alegría echamos los tomatitos, las moras, las frambuesas, las nueces, los canónigos ¡Qué bonito! A vuestro gusto, aquí creatividad libre Pues nada chicos, espero que os haya gustado Que le deis a un like, que probéis la receta Y que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguna de nuestras recetas ¡Hasta la próxima!